Hacinados, sin alimentos y agua, así conviven diariamente los privados de libertad en las carceletas de los municipios de Ayutla y Malacatán del departamento de San Marcos. Así lo denunciaron integrantes de la Oficina Nacional de Prevención, Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una carceleta que está en Ayutla, en Tecumán precisamente, había 21 privados de libertad en un cuarto de aproximadamente como de 3 por 10, 21 privados de libertad sin camas, tirados en el suelo. Son los propios familiares que les brindan la alimentación y enseres de primera necesidad a los procesados. Además, existen personas que han recibido condenas por diversos delitos y se encuentran junto a las personas que están en prisión preventiva, tal como sucede en el municipio de Malacatán. Fuimos a encontrar privados de libertad cumpliendo condenas, eso ya ellos deberían de estar en una cárcel de rehabilitación. Según el informe, las mujeres que por diversos delitos son llevadas a las carceletas, viven en condiciones infrahumanas. No tienen sanitarios, ellas hacen sus necesidades en cubetas, esa recomendación la dejamos inmediatamente. Hoy que viene el tema de seguimiento, hasta el día de ayer parece que les pasaron la información, las autoridades de los altos mandos aquí en San Marcos no tenían conocimiento ni siquiera de las condiciones infrahumanas realmente que se encuentran las privadas de libertad en San Marcos. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura o Tratos Crueles recomienda que las carceletas sean administradas por el sistema penitenciario y no por la Policía Nacional Civil como está actualmente en los departamentos del país. Sin el tema de las cárceles aquí en San Marcos, la recomendación inmediata es que sean ya cárceles trasladadas al sistema penitenciario, que sean administradas y que los privados de libertad realmente no estén sufriendo tratos crueles sin humanos. Que tengan las necesidades mínimas, no estamos viendo delitos, no estamos viendo edad, no estamos viendo origen ni sexo. Según se indicó por parte de los integrantes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, continuarán visitando las carceletas en las subestaciones de la Policía Nacional Civil. Además, se reunirán con delegados de las diferentes instituciones gubernamentales. ¡Gracias! ¡Gracias!